Hola, muy buenas noches. Voy a hacer un video sobre los marcadores de infección en el recién nacido. Ya hace mucho tiempo no habíamos hecho más videos sobre los apuntes en pediatría y enatología. Les saludo al profesor Joshua Barbosa y vamos a ir revisando semana a semana diferentes tópicos en esta forma muy, espero, dinámica para ustedes. El día de hoy voy a hablar sobre los marcadores de infección. Existen distintos marcadores, aunque no son todos protocolares en las unidades de icólogos intensivos, en las unidades de neonatología o en las unidades de pediatría. Sin embargo, en la actualidad ya no basta con un solo tipo de examen de laboratorio para poder diagnosticar de manera temprana o dentro del desarrollo clínico de la enfermedad. Ya no es necesario, ya no es indispensable únicamente el hemograma, el clásico hemograma para el recuento leucocitario, que incluye el recuento leucocitario. Definitivamente, en el recién nacido y en el paciente pediátrico, el comportamiento de la infección es muy variable. De hecho, hay situaciones en las cuales, sin necesidad de presentar infección, puede tener este recién nacido marcadores inflamatorios que se pueden evidenciar mediante antígenos de superficie o mediante la demostración in vitro de citocinas proinflamatorias. ¿Qué quiere decir entonces? De que no es necesario el hecho de que existan elementos diagnósticos que determinen infección que necesariamente o que estrictamente puedan diagnosticar infección en el recién nacido. En pocas palabras, no todos los elementos diagnósticos son útiles o son, de lo que queremos ver epidemiológicamente, son sensibles y específicos. De ahí que es importante saber que existen diferentes marcadores diagnósticos que nos van a poder dar diferentes elementos de evaluación para poder reconocer su implicancia en el diagnóstico. Estos marcadores se pueden evaluar, o sea, la eficiencia de estos marcadores se pueden evaluar, por ejemplo, mediante la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo elevado, el valor predictivo negativo o el valor predictivo positivo en función de las pruebas sometidas y definitivamente en función de los resultados del paciente comparadas con la cual estándar. Por ejemplo, si un paciente con una prueba 1, que es la prueba, en este caso la prueba 1, que sería la prueba de ejemplo, vamos a quitar un poquito el... Si la prueba 1 es la prueba de ejemplo, y el paciente tiene un resultado A con la prueba 1, con la prueba goal estándar puede tener un resultado B, que es distinto. A sería en este caso, por ejemplo, el no tener enfermedad, y el B, en la goal estándar, es tener enfermedad. Quiere decir entonces que el paciente puede tener un falso negativo. Y de esa manera se van cuantificando en un cuadro, en donde vamos a tener, por ejemplo, con la prueba de ejemplo, que pueda tener positivo para la prueba de ejemplo, o negativo para la prueba de ejemplo, y respecto a la goal estándar, pueda dar el diagnóstico de enfermedad, o sea, positivo para la goal estándar y negativo para la goal estándar. De esta manera se va a determinar un grupo de pacientes que va a tener positivo para la prueba de ejemplo, positivo para la goal estándar, es decir, tiene enfermedad, o por otro lado va a haber un grupo de pacientes que va a tener el, en este caso, la prueba positiva, y la goal estándar, y la goal estándar negativa, ¿no? Es decir, pueden haber falsos positivos. O por otro lado van a haber pacientes que van a tener negativo para la prueba de ejemplo, y que van a tener positivo para la goal estándar. Por otro lado van a haber pacientes que van a tener negativo para la prueba de ejemplo, y negativo para la goal estándar. Entonces van a haber falsos positivos y también falsos negativos. Entonces de esta manera, este, se puede determinar una sensibilidad, ¿no? O también una especificidad. La sensibilidad es la capacidad de la prueba, cuando la prueba es positiva, en presencia de enfermedad. Es decir, cuando la prueba se sumó positiva, y la prueba de ejemplo fue también positiva, a eso se le denomina sensibilidad. Y la especificidad es cuando la prueba negativa en ausencia de enfermedad. Y eso depende no solamente del valor de la prueba, sino también depende de la respuesta del paciente a la enfermedad, ¿no? O sea, depende mucho del paciente. Entonces de esa manera se va a determinar que A, por ejemplo, puede ser el valor de sensibilidad, y D va a ser el valor de especificidad. Y a esto se va a tener una fórmula, ¿no? La fórmula de sensibilidad y de especificidad para poder determinar cuánto por ciento es sensible, es decir, que puede dar el diagnóstico cuando la prueba es positiva, en presencia de enfermedad, o cuando es específico, es decir, cuando la prueba es negativa, en ausencia de enfermedad. Entonces, mientras más sensible y más específico sea, la prueba va a ser válida y definitivamente confiable, ¿no? O podemos decir, entre otras palabras, es sensible y específica. Y por ende, nosotros podemos confiar en esta prueba, puesto que el valor, cuando es mayor al 80%, el total para los positivos o para los negativos, me va a poder determinar que esta prueba es eficiente para poder compararla con la GOL estándar. De esa manera se evalúan los diferentes tipos de marcadores en la ayuda del diagnóstico de infección, en el recién nacido, puesto que ya conocemos las pruebas clásicas, como por ejemplo el hemograma, en donde no solamente se va a hacer un recuento plaquetario, sino también va a ser un recuento leucocitario. Y en ese recuento leucocitario, nosotros vamos a tener diferentes valores. El problema es de que estos valores pueden aparecer de manera tardía, o muchas veces se le diagnostica de manera tardía, y la sensibilidad como la especificidad pueden disminuir, de tal manera de que puedan determinarse o bien falsos positivos o bien falsos negativos. O sea, podemos supra-diagnosticar al paciente, o por otro lado, infra-diagnosticar al paciente, y es ahí en donde el problema de diagnóstico puede surgir y las complicaciones en el recién nacido pueden aparecer. Entonces, toda prueba tiene sensibilidad elevada cuando la prueba es positiva en presencia de enfermedad, o puede tener también especificidad elevada, todos mayores al 80%, cuando la prueba es negativa en ausencia de enfermedad. La prueba, cuando es sensible, me permite confirmar el diagnóstico, puesto que el paciente tiene la enfermedad y tiene la prueba positiva. Pero, por otro lado, cuando es específica, me permite descartar el diagnóstico. Lógico, si el paciente tiene la prueba negativa en ausencia de enfermedad, entonces me permite confirmar el diagnóstico. Las pruebas de sensibilidad se utilizan sobre todo cuando nosotros queremos si es que el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Es decir, va a ocurrir la prueba, determinar el avance de la enfermedad, o determinar en estas situaciones el diagnóstico o confirmar la eficacia del tratamiento antibiótico. Cuando yo administro antibiótico de primera línea en paciente con sospecha de sepsis, cuando la sensibilidad de una prueba es elevada y aplico esa prueba diagnóstica y me da un resultado al principio que fue positivo, es decir, el paciente tuvo la enfermedad, inicio el tratamiento, que es lo que vamos a tratar en la siguiente clase, si yo utilizo el tratamiento de primera línea y hasta el tercer día, entonces diré que mediante la especificidad de la prueba que fue el tratamiento es eficaz o que por otro lado la enfermedad está desapareciendo. ¿Cómo evalúo esa eficacia de la prueba? Por ejemplo, yo espero que si al tercer día del tratamiento está confirmando la ausencia del diagnóstico, en este caso la ausencia de la enfermedad, y por ende la eficacia del tratamiento antibiótico. El valor negativo elevado me permite determinar que la prueba negativa descarta la enfermedad, o sea, si la prueba negativa es específica, ¿qué tanto es el valor predictivo negativo? O sea, el valor predictivo negativo también tiene que ser cercano al 100%, quiere decir que de un 80%, que puede ser una especificidad de una prueba normal, que simplemente esta prueba sea específica, este 100% o es menor de 100%, o incluso menor al 60%, yo diría que definitivamente, a pesar de que hay un valor aceptable de especificidad, el valor predictivo negativo no es elevado, no es suficiente para poder descartar. Estudios de pruebas diagnósticas, porque es importante que el médico, el estudiante de medicina, sepa interpretar las pruebas diagnósticas, las pruebas diagnósticas, en las pruebas diagnósticas, los principales elementos a evaluar son, como les mencioné, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo para la especificidad, y el valor predictivo positivo para la sensibilidad. Yo puedo decir que esta especificidad me es válida, pero si, y por otro lado, si la sensibilidad es mayor del 80%, y el valor predictivo positivo también es mayor al 60%, yo puedo decir que esta prueba es definitivamente sensible, y puedo utilizarla como una prueba adicional al gol estándar, que también me va a permitir evaluar el proceso de enfermedad, a la cual yo necesito confirmar o descartar. Bien, entonces de esa manera, yo voy a borrar esto, de esa manera se utilizan, o está la importancia de las pruebas diagnósticas. ¿Por qué he empezado con esto? Porque la mayoría de las situaciones que vamos a ver, está basada en nuevas pruebas. Entonces, los marcadores de infección, muchas veces no se habían utilizado antes, porque no se conocía la eficacia, para el diagnóstico, tanto como para confirmar, como para descartar el diagnóstico, pero los nuevos estudios, y el establecimiento de pruebas, de estudios o análisis de pruebas diagnósticas, nos ha permitido utilizar estos marcadores de infección, que incluso son mucho más sensibles que las pruebas tradicionales. Por ejemplo, las pruebas hematológicas tradicionales, son por ejemplo, el recuento leucocitario, el índice de leucocitos inmaduros sobre los totales, y actualmente se está utilizando la citometría de flujo, que tiene incluso mucha más sensibilidad y especificidad que las pruebas tradicionales, como el recuento leucocitario. Pero hay consideraciones especiales para aplicar las pruebas hematológicas, o en este caso, como muchos lo conocemos en Latinoamérica, como el hemograma. Dentro del hemograma se va a evaluar, no solamente el perfil hemático, sino también el leucocitario. En las pruebas hematológicas, el principal valor, no solamente está en la hemoglobina, en el hematocrito, en el volumen corpuscular medio, sino también en el recuento leucocitario, y en las plaquetas, en las plaquetas o trombocitos. Eso es lo que nosotros queremos saber. Y dentro del recuento leucocitario, los elementos más importantes, es el recuento de leucocitos y los polimorfos nucleares. Bien, entonces, las consideraciones especiales para las pruebas hematológicas, principalmente, es de que en toda enfermedad neonatal no infecciosa, de origen no infeccioso, podemos tener leucocitosis, o sea, el número elevado de leucocitos, por encima de lo normal, que normalmente en el recién nacido, puede ser hasta mayor de 15.000, 15.000 unidades, o 15.000 leucocitos, por microlitro. O por otro lado, la leucopenia, cuando este valor disminuye, por debajo de los 5.000, y eso puede suceder en situaciones no infecciosas. Voy a correr esto, porque, voy a correr esto porque, no quiero que se confundan, y así. En enfermedad neonatal no infecciosa, ¿ok? En enfermedad neonatal no infecciosa, podemos tener leucocitosis y leucopenia, ¿no? Entonces esto es, da origen una variabilidad de resultados, independiente de la presencia de infección. En algunas situaciones, esto va a depender mucho, ¿no? Esto va a depender mucho de la naturaleza, de la infección, este, disculpen, de la naturaleza de la infección, cuando hay situaciones de, de, de aumento o disminución, del recuento leucocitario, este, este recuento va a depender de la naturaleza de la infección, de la virulencia, ¿no? del germen, y del edad gestacional. Lo mismo, para las situaciones de procesos no infecciosos. Esto va a depender, sobre todo, por ejemplo, del edad gestacional, de los antecedentes neonatales, de los antecedentes obstétricos, por ejemplo, o, este, de las situaciones perinatales, Por ejemplo, si hubo asfixia perinatal, es posible que, mediante los marcadores, por, por marcadores inflamar en ese momento, por el estrés, pueden también, a, eh, ocurrirle, este, leucopenia, O, por otro lado, neutropenia, y puede interpretarse eso también como un proceso infeccioso, cuando en realidad no es así, es decir, vamos a tener valores falsos, negativos, o falsos positivos, ¿no? Falsos positivos para, para, para la, para el diagnóstico, falsos positivos para el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos procesos, este, eh, infecciosos, o no infecciosos, podemos tener estos dos fenómenos, leucocitosis y leucopenia, ¿no? Pero, por otro lado, cuando el proceso es netamente infeccioso, esta, eh, esta clínica de infección, depende, como les mencioné, de la naturaleza de la infección, o sea, si puede ser viral, bacteriana, o micótica, ¿no? Puede ser por la virulencia del germen, ¿no? Por la capacidad de virulencia, por la cantidad de, de invasión, bueno, en el recién nacido, eh, hay más limitado, más limitado la situación, ¿no? y por otro lado, la edad gestacional, ¿no? Definitivamente, los recién nacidos prematuros, van a tener mayor riesgo de infección, que los recién nacidos a término, ¿no? Eh, y esto, ¿por qué? Porque el recién nacido prematuro, es mucho más vulnerable, por la inmadurez fisiológica, que tiene, y definitivamente, por las defensas, que son, que está, está más vulnerable, o sea, más inmunocomprometido, respecto al recién nacido a término. Pero por otro lado, los valores de normalidad, es decir, ¿cómo, cómo, cómo depende, o de qué dependen, los valores de normalidad? Porque muchas veces, los valores normales, de, el recuento leucocitario, de un recién nacido, de, puede variar, con otro, con otro, o sea, puede, puede variar, comparado con otro, que también tiene, aparentemente, del estado normal, es decir, no, no tiene infección. ¿Por qué varía esto? Como, como les mencioné, varía por la edad gestacional, o sea, lo de, definitivamente, no es lo mismo, un valor normal, de recuento, de un recién nacido prematuro, de hecho, hay estudios, que mencionan, de que, en los recién nacidos prematuros, puede ocurrir, algún proceso, proinflamatorio, de, y que puede esto, generar, procesos, o, puede, generar, mayor, impacto, en los procesos infecciosos, en estos recién nacidos, ¿no? Las horas de nacido, también, son, implican mucho, son un factor, protector, para los valores de normalidad, respecto, a las respuestas, a la infección, o, o los valores normales, fisiológicos, de, este, inmunitarios, ¿no? Las horas de recién nacido, mientras, más horas, de, de nacimiento, tenga, el recién nacido, es mucho menos, vulnerable, a la infección, o sea, es menos vulnerable a la infección, cuando más horas de nacido tiene, mientras más pase las 24 horas, o más cercano a 24 horas esté, el recién nacido, tendrá menor riesgo de infección, los valores de normalidad, también, dependen mucho, de los valores obstétricos, y neonatales, o perinatales, ¿no? ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? Por ejemplo, si es que el recién nacido, es un recién nacido, por rotura prematura de membranas prolongado, es decir, mayor a 18 horas, por ejemplo, es más probable que los valores de normalidad, pues, definitivamente, estén alterados, o sea, posiblemente el niño, nazca con algún proceso proinflamatorio, de, que, que viene, con el, con el recién nacido, y que, y que también puede interpretarse como alguna alteración, o respuesta a infección, y en los antecedentes perinatales, también tiene mucho que ver, o tiene mucha implicancia, en la normalidad de los valores fisiológicos inmunitarios, puesto que, por ejemplo, en la asfixia perinatal, que es un problema, netamente, perinatal, en la asfixia perinatal, los valores, de los, de los marcadores inflamatorios, también están alterados, ¿no? Bien, ¿cuáles son las pruebas principales, en las pruebas hematológicas? La leucocitosis, vamos a tener, eh, un punto de corte mayor a treinta mil, o por otro lado, leucopenia, ¿no? En algunas literaturas, menciona de que, el niño ya puede ser indicador de infección, cuando tiene mayor a quince mil, sobre todo, cuando ha pasado las veinticuatro horas, pero, en las literaturas, para poder diagnosticar, procesos inflamatorios, e infecciosos, eh, sobre todo, en la, en el libro de Moro, De Moro, menciona de que, el, el punto de corte debe ser mayor a treinta mil, cuando hay mayor, cuando es mayor a treinta mil, en el recién nacido, hay que preocuparse, porque la mayoría, tiende a ser leucopenia, y neutropenia, cuando pasan las veinticuatro horas, sobre todo, en, la leucocitosis debe ser mayor a treinta mil, para empezar, o para poder tener, una presunción, de un proceso inflamatorio, e infeccioso, que pueda comprometer, la vida del niño, sobre todo, porque el recién nacido, tanto a término, como pre término, es asintomático, cuando hay leucocitosis, pero hay más, probabilidad, de tener síntomas, cuando el recién nacido, tiene leucopenia, es por eso, que se hace, esta afirmación, o sea, hay que tener, una alta observación, cuando el niño, hace una leucocitosis, mayor a treinta mil, porque, normalmente, cuando pasa los treinta mil, es cuando cambia, de sintomático, de asintomático, a sintomático, cuando los valores, pasan por encima, de los diez mil, o once mil quinientos, que son los valores, aceptables, porque va el valor, de cinco mil, a once mil quinientos, cuando los valores, pasan de once mil quinientos, o pasan de quince mil, este, pero son menores, a treinta mil, puede haber leucocitosis, pero el paciente, recién nacido, se mantiene todavía, asintomático, ¿no? Y esto es porque, porque no hay, una adecuada respuesta, frente a infección, o sea, no hay una adecuada defensa, eh, natural, frente al proceso infeccioso, o proceso inflamatorio, y es por eso, que no hay una respuesta, común, no hay una respuesta, eh, que pueda, eh, darnos un, un pródomo, para poder decir, que el niño, si está manifestando, mediante alguna sintomatología, algún proceso infeccioso, ¿no? Entonces, cuando la situación recién se agrava, es cuando nosotros, a veces, esperamos el diagnóstico, ¿no? Bueno, definitivamente, si uno se va a, vamos más adelante a ver otro video, sobre los, sobre los procesos infecciosos, asociados al recién nacido, como la sepsis neonatal, definitivamente, es fácil identificar, a un niño con riesgo de sepsis, ¿no? y esto es por qué, porque en el recién nacido, con riesgo de sepsis, ya tiene, ya viene con factores de riesgo, ¿no? La madre, por ejemplo, tuvo ITU, en el, en las últimas, en el último mes del embarazo, o en la última semana del embarazo, tuvo ITU, o en la última, tres semanas del embarazo, tuvo ITU, entonces, ya es un niño de riesgo, si por ejemplo, la madre dio a luz, o se programó cesárea inmediata, por rotura prematura de membranas prolongada, o no prolongada, definitivamente, es un niño de riesgo, ¿no? Y así, nosotros, nosotros podemos, predecir el comportamiento, o poder cambiar, o modificar nuestra actitud, respecto a la, a la, a la decisión, de poder, eh, someter al niño a pruebas, para, para conocer, si el niño puede ser mayor, o tener mayor probabilidad de riesgo de sepsis, mediante los antecedentes, ¿no? Entonces, por otro lado, la neutropenia, es menor a 5000, cuando el niño, todavía no ha pasado las 24 horas de vida, pero cuando el niño pasa las 24 horas de vida, el valor, de corte, debe ser menor a 1500, ¿no? Por otro lado, el índice, de leucocitos inmaduros, sobre los totales, es mayor a 0,2, cuando, ha pasado el niño, las 72 horas de vida, cuando el niño, tiene menor a 72 horas de vida, pero el corte, de, es 0,16, cuando, ha pasado, este, las 72 horas de vida, ¿no? O sea, si pasar las 72 horas de vida, tienes, es mayor a 0,16, entonces, este índice, no puede ser, un pronóstico de infección, ¿no? O por otro lado, si es que el niño, tiene menor a 72 horas de vida, y queremos utilizar el índice, de leucocitos inmaduros, sobre los totales, entonces, podemos decir, de que si el, valor es mayor a 0,2, y está antes de las 72 horas de vida, hay un mayor riesgo, o un, o se puede predecir, infección, no es el único valor, y no es el único, eh, la única prueba que vamos a utilizar, para confirmar infección, definitivamente no, actualmente, de, de hecho, no se está, no se utiliza, el hemograma, eh, para poder, predecir sepsis, ¿no? y vamos a ver ahorita, que incluso el, la, la, eh, el PCR, o la proteíncia reactiva, también no es el único, valor, que debe utilizarse, para criterio de sepsis, ¿no? y vamos, vamos a ver más adelante, pero, bueno, en la siguiente clase, vamos a ver cuáles son los, eh, cuáles son las pruebas, que debemos utilizar, cuando, tenemos sospecha de sepsis, bien, actualmente, también se está utilizando, los antígenos de superficie, ¿no? de, el problema es de que son costosos, eh, lo bueno que son mucho más rápidos de poder, porque, pasada las dos, eh, la, la, pasada la primera hora, eh, del proceso infeccioso, ya se puede tener antígenos de superficie, independientemente de la edad gestacional, la edad de los antígenos de superficie, para el diagnóstico de infección, son muy altas, ¿no? son muy altas, y por ello son mucho más utilizables, o deberían ser más utilizables, pero hay que, hay que seguir sometiendo pruebas, hay que seguir leyendo revisiones, sistemáticas, meta-análisis, o análisis de pruebas diagnósticas, para de esa manera poder saber si es que, los antígenos de superficie son eficaces, o sean eficientes, para la, eh, para el diagnóstico, o la predicción de infección, en los recién nacidos. Por otro lado, existen pruebas bioquímicas, las pruebas bioquímicas, que son mucho más, eh, sensibles, utilizables, eh, gastan menos recursos, y son mucho, y tienen, y se tiene un, un diagnóstico mucho más rápido, comparado con las, eh, pruebas hematológicas. Las principales pruebas bioquímicas, por ejemplo, son, la utilización de reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, eh, la procacitonina, ¿no? eh, y bien, y por otro lado, también tenemos como pruebas, al análisis de, o análisis de citocina, o citoquina, ¿no? Bien, respecto a la proteína C reactiva, la proteína C reactiva, es sintetizada en el hígado, es estimulada por la interleuquina 6, ¿no? que es una citoquina proinflamatoria, y por eso es de que la proteína C reactiva, es un reactante de fase aguda, ¿qué quiere decir? de que si es que se determina valores, superiores a los normales, podemos interpretar de que hay un proceso inflamatorio, ¿no? y si hay un proceso inflamatorio, sumado a fiebre, sumado a valores hematológicos alterados, como por ejemplo, neutropenia, leucocitopenia, o, este, placatopenia, y entonces podemos decir que aquí hay sepsis, ¿no? sepsis, y la proteína C reactiva, es un muy buen elemento, para poder diagnosticar, cuando se aplica de manera correcta, y eso lo vamos a ver ahorita, se eleva la proteína C reactiva, entre las 8 a 12 horas de inicio de la infección, pero la, empieza el descenso de estos valores, independientemente del tratamiento, o del proceso infeccioso, a las 24 y 72 horas, porque tiene un periodo de vida corto, ¿no? entonces, se eleva a partir de las 8 a 12 horas, si el, si toma un PCR, o sea, proteína C reactiva, previa, antes, de las 8 horas, del inicio de infección, entonces, no es útil, si se toma la, la PCR, pasada las 72 horas, tampoco es útil, ¿por qué? porque a partir de las 72 horas, empieza la disminución, entonces, cuando se inicia el, 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 el tratamiento de, para evitarla, o tratamiento de sepsis, tratamiento clínico de sepsis, el PCR, se toma, pasada las 8 horas, después de la presunción, ¿no? del desarrollo de la infección, es decir, si el niño hizo fiebre, y la madre reporta que hizo fiebre, y han pasado 8 horas, el PCR, si es eficiente, y antes de las, antes de las 72 horas, pasadas ya las 24 horas, entre las 24 y 72 horas, es en este momento, en donde se tiene que evaluar, la efectividad del tratamiento, ¿no? o sea, en este rango, es donde el tratamiento, tiene que empezar a ser efectivo, si ha pasado las 24 horas, el descenso fisiológico del PCR, me puede dar, falsos, este, falsos negativos, puesto que, el PCR, fisiológicamente, va a disminuir, y es por eso que, el PCR no se debe utilizar, pasadas las 72 horas, independientemente, este, de lo que se quiera hacer, ¿no? Definitivamente, el, el PCR, va a estar disminuido, y se puede creer, de que el tratamiento, sigue siendo efectivo, ¿no? Bien, el, el PCR refleja, inflamación secundaria, la infección, ya lo mencioné, su valor desciende, si el tratamiento es efectivo, tratamiento antibiótico, como les mencioné, pasadas las 24 horas, definitivamente, pasadas las 24 horas, el tratamiento, no va a ser, no va a tener, una repercusión clínica total, pero, por lo menos, el, el, se pudo controlar la infección, ¿no? Se pudo controlar la infección, entonces, muchos preguntarán, bueno, la, el PCR, entonces, no se debe tomar, pasadas las 32 horas, definitivamente, si es que el proceso infeccioso, está disminuyendo, entre las 24, y 72 horas, es decir, en el punto medio, por ejemplo, entre las 48 horas, nosotros podemos volver a tomar un PCR, para saber si es que, el, las proteínas de, las proteínas de, en este caso, los, los, los racantes de fase segura, están disminuyendo, y, y por ende, y por ende, nosotros podemos, eh, pensar de que, el proceso infeccioso, puede estar remediando, ¿no? O, o al menos, el proceso inflamatorio, ¿no? Al menos, el proceso inflamatorio, el proceso infeccioso puede, puede, va a seguir, va a seguir, o va, o va, va a seguir controlándose, mediante la antibioterapia, eso no significa, que si disminuyó totalmente, las 32 horas, nosotros tenemos que suspender, el tratamiento antibiótico, no, el tratamiento antibiótico, puede durar, entre 7 a 10 días, pero pasar las 72 horas, yo puedo saber, si es que los reactantes de fase segura, continúan elevados, entonces el tratamiento antibiótico, no me es efectivo, es para eso, que se utiliza la PCR, como, eh, predictor, de la eficacia del tratamiento, si es que el PCR, continúa elevado a las 72 horas, entonces significa, que la infección, continúa muy elevada, o se está agravando, porque fisiológicamente, las 72 horas, esto debe disminuir, si disminuye fisiológicamente, significa que entonces, el tratamiento antibiótico, si es efectivo, y es por eso, que se utiliza de esa manera, y es por eso, que menciono, que debe aplicarse el PCR, hasta las 72 horas, si se pasa las 72 horas, y se cree, de que el PCR, está disminuyendo totalmente, puede haber una falsedad, pero si pasar las 72 horas, el PCR está disminuyendo, está disminuyendo, previo a las 72 horas, porque se ha tomado un PCR, a las 8 horas, a las 24, y antes de las 72, esto sí, yo puedo decir, que el tratamiento es eficaz, eh, se puede observar, aumento, del PCR, independientemente, de la infección, por ejemplo, en la rotura prematura, de membranas, mayor a 18 horas, sin proceso de infección, en el recién nacido, pero si hay un proceso, inflamatorio, entonces, tenemos que tener en cuenta, de que el hecho, de que el PCR, sea un recante de fase aguda, es netamente, por procesos, inflamatorios, y que provo, que pasaría, que pasa en el proceso, inflamatorio, hay un síndrome, síndrome, inflamatorio, sistémico, y eso, puede conllevar a un shock, no necesariamente, a sepsis, entonces, no todo proceso, infeccioso, no todo proceso, infeccioso, o no todo proceso, inflamatorio, tiene que asociarse, a un proceso, infeccioso, cuando ya ha pasado, este, 72 horas, o cuando no hubo, no hubo factores de riesgo, totales, o cuando hemodinámicamente, el niño sigue igual, fiebre materna, intraparto, en el paciente, los pacientes, cuya madre tuvo, fiebre materna, el PCR, puede, puede estar elevado, puede tornarse elevado, en la depresión perinatal, también, como ya les había mencionado, el estrés respiratorio, que genera, estrés, el neumotórax, también, y la aspiración de meconio, mucho más, sobre todo, en los niños postérminos, la aspiración de meconio, genera, tanto estrés, que los reactantes de fase ueda, pueden verse elevados, y confundirse con infección, por eso es de que el PCR, en el proceso de aspiración de meconio, o sea, en el síndrome de aspiración de meconio, el PCR, no es predictor de infección, y, la, mucha, de manera equivocada, a todo paciente, con síndrome de aspiración de meconio, después de la reanimación, es decir, después que se le ha, después de que nace, y se le ha aspirado, la secreción, porque, recuerden, que según las normas, de la séptima edición, de la, de la guía de reanimación neonatal, de la que hay americana de pediatría, ya no se debe intubar, pero sí se, sí se puede, aspirar con bombilla, o, se puede, aspirar con sonda, sin necesidad de intubar, bueno, con algunas unidades, siguen intubando, y colocan la sonda, para poder, aspirar y, y limpiar, ¿no? Y luego se, incluso, en algunas unidades, solamente se aspira, eh, con bombilla, y se puede insertar, este, emparcialmente, el, eh, el tubo endotraqueal, para, eh, poder, instilar surfactante, ¿no? Y de esa manera, poder recuperar, pues, el paciente, y evitar, mayor complicación, como hipertensión pulmonar, por ejemplo. Pero bueno, de todas, como les mencionaba, el PCR, eh, se ve elevado, cuando hay síndrome de aspiración de meconio, y muchas, muchos, muchas, en muchas unidades, el, como siempre se cree, que el PCR es predictor de infección, puesto que, se asocia a infección, entonces se le da tratamiento antibiótico, eh, preventivo, cuando en realidad, no siempre, no es, o no siempre necesita tratamiento antibiótico, cuando hay síndrome de aspiración. Simplemente, la guía menciona, que el lavado, y la instalación de surfactante, es eficaz, para mejorar el proceso respiratorio, sin necesidad de llegar, a el tratamiento antibiótico. En algunas, en algunas, en algunas literaturas, menciona todo lo contrario, menciona que, además de la instalación de surfactante, para el lavado del, del pulmón, en el recién nacido, con síndrome de aspiración de meconio, se le debe de instalar antibióticos, para evitar complicaciones, por el, eh, por el, el hecho de haber aspirado, eh, meconio, ¿no? porque puede encontrarse todavía residuos, incluso después de días, ¿no? Bueno, tenía cuestión entonces, de hacer una revisión sistemática, para saber cuál es la mayor, cuál es más, cuál tiene mayor morbilidad, el hecho de, eh, no aplicar antibiótico, o sea, lateral, el, el colocar antibiótico, en los niños con síndrome de aspiración de meconio, independientemente de uno, que se le ha instalado surfactante, o en ese caso, el, 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 la actitud expectante, expectante del médico, sin colocar antibiótico, ¿no? Sin antibiótico, ¿quién tiene mayor morbilidad? Si, si la, no hay ninguna, o sea, si hay, si no hay ninguna diferencia, entre colocar o no colocar antibiótico, o sea, si no hay un riesgo adecuado, entonces, de nada serviría colocar antibiótico, pero eso se puede hacer en una región sistemática, con un metanálisis, ¿no? Ya tienen una propuesta de investigación. La procalcitonina, también es un, eh, un, un reactante de fase aguda, ¿no? Que también es bastante, eh, eficiente, ¿no? Bueno, previo a eso, quiero mencionar, de que la proteína C reactiva, como les mencioné, a las, entre las 8 y 12 horas, es el pico más alto, ¿no? La meseta de 24, a las 24 horas, empieza un, un periodo de tenimiento, y a las 72 horas, empieza su disminución. El valor de corte, es de un miligramo por decilitro, la división estándar de este, es entre 0,5 y 10, esa es la división estándar, para la, eh, la, el PCR, ¿no? Y un miligramo es, la media, el valor medio. La sensibilidad, es de 60 a 82%, como pueden ver, es bastante bajo, y la especificidad, 85%, bastante bajo, pero aún así, es aceptable. la proca citonina, tiene mayor rentabilidad diagnóstica, entre las primeras 6 a 12 horas, tiene una, un, fisiológicamente, también tiene una, una vida media, muy similar al PCR, eh, pero fisiológicamente, puede verse aumentada, entre los, pasando los 2 o 3 días, del recién nacido, puede ocurrir, una elevación fisiológica, de la proca citonina, y confundir, eh, con, infección, ¿no? Entonces, no debemos tener en cuenta, de que si el niño, es recién nacido, y pasados los 3 días, no se, no se utiliza como, proca citonina, como un elemento diagnóstico, ¿no? Si no es que es mucho más rentable, o sea, es mucho más eficiente, utilizarlo entre las primeras 6, a 12, horas, ¿no? Hay dos puntos de corte, por este, por este motivo, ¿no? Menores a los 3, primeros días de vida, se puede utilizar un valor de, eh, 3 nanogramos, por mililitro, una división estándar, de 0,5 a 5, pero pasando los 3 días, se puede utilizar la proca citonina, ¿no? Pasando los 3 días, con un valor de 0,5 nanogramos, por mililitro, con una división estándar, de 0,1 a 0,99, ¿no? Aunque estos valores, para los 3 días, no son, su sensibilidad es mucho menor, que cuando son menores a 3 días, ¿no? Pasando los 3 días, la sensibilidad disminuye, ¿no? Y sobre todo la especificidad, ¿no? Sobre todo la especificidad disminuye. Cuando se mantiene esta, esta prueba entre los, entre las primeras, este, 6 a 12 horas, ¿no? 6 a 12 horas, o 8 a 12 horas, este, la sensibilidad es de 82 a 100%, y la especificidad es de entre 87 y 100%. En ausencia de infección, puede verse aumentada la proca citonina, en casos, por ejemplo, de hijos de madre diabética, en depresión perinatal, en hemorragia intraventricular, pues hay estrés, en hipoxemia, ¿no? Con hipercapnia, sobre todo, en procesos de postreanimación y en edición respiratoria, ¿no? Si se dan cuenta, es muy similar a lo que sucede con las proteínas C reactivas en situaciones de estrés, ¿no? La citoquina es más, la citoquina más, este, utilizada para la, como una, como un elemento de, de diagnóstico, y que es muy, muy eficiente, sobre todo, si se combina con el PCR, vamos a ver qué, vamos a ver aquí, me salió un poco mala letra, no sé por qué no que se conjuntan, espero que me hayan entendido, cuando la interleuquina 6 se utiliza con el PCR, es bastante, definitivamente el PCR se eleva por la intervención de la interleuquina 6, esta interleuquina 6 es sintetizada tanto por los linfocitos T y por los monocitos y macrófagos, entonces, la interleuquina 6, a pesar de que es un, un proinflamatorio, es un proinflamatorio, es mucho más cercano a predecir infecciones, ¿no? que, eh, relacionado con el PCR, ¿no? que son procesos netamente inflamatorios, a pesar de que la, la, la citocina es un, es un proinflamatorio, es mucho más eficiente para predecir infecciones que el PCR, y se está utilizando el diagnóstico a través de la determinación de citoquinas, ¿no? y de hecho es mucho más, este, eh, mucho más sensible puesto que es cuantificable en la primera hora de infección, ¿no? el pico es entre las cuatro a seis horas y un descenso brusco entre las primeras cuarenta, veinticuatro, cuarenta y ocho horas, o sea, si el niño tiene infección y viene con clínica, eh, infecciosa, yo puedo terminar si es que la interleuquina seis está elevada, entonces yo estoy confirmando, o sea, la sensibilidad es bastante elevada, entre noventa a cien por ciento, y yo puedo confirmar la infección y por ende puede iniciar el tratamiento antibiótico, este, para sepsis, ¿no? y todo, evitar, evitar problemas. No hay una, además, es mucho más, eh, aplicable porque no hay una elevación, una elevación fisiológica, de hecho, si hay presencia de interleuquina seis, ya podemos nosotros inferir, este, de que el niño estaba pasando o estuvo pasando por un proceso infeccioso. El punto de corte es de ochenta picogramos por mililitro, en la división estándar entre veinte a doscientos cincuenta picogramos por mililitro, ya les mencioné la especificidad de noventa a cien y la sensibilidad de noventa a cien y la especificidad de ochenta y nueve y nueve y seis, entonces es bastante elevada, bastante confiable, no atraviesa placenta, no atraviesa placenta, por ende que los valores elevados en sangre de cordón, que es lo que normalmente se obtiene, si el paciente ya viene con factores de riesgo, el paciente nace y se aspira sangre del cordón umbilical para analizar y si es que en ese momento se determina la uquina y está elevado, entonces nosotros podemos decir que hubo sepsis vertical, o sea, sepsis por transfusión. hasta aquí sería mi clase sobre marcadores de infección en el recién nacido. Muchas gracias.